Yo supongo que le costará olvidar el día que se despidió en Valencia del tenis Supongo porque la cantidad de compañeros y amigos que se reunieron aquel día y que dedicaron algunas palabras estuvo conteniendo las lágrimas y hemos rescatado algunos de esos momentos y parece interesante porque es muy bonito todo lo que dicen Vamos a verlo Hola Juan Carlos Gracias a ti pues en parte muchos de los jóvenes que estamos aquí hoy estamos aquí porque nos ha marcado el camino o sea que felicitarte por todo, desearte todo lo mejor para lo que viene que seguro que la vida te va a tratar fenomenal porque te lo mereces Tu familia, lo bien que has crecido alrededor de ellas y bueno lo bien que te han formado El jugador ha sido espectacular pero la persona es lo que queda y eso es mejor todavía He aprendido mucho de Juan Carlos yo creo que a través suyo he podido vivir la magia del tenis me enamoré del tenis, del deporte y aprendí pues a su lado valores del deporte fundamentales que creo que hoy en día son fundamentales para estar dentro del deporte y fuera y para mí ha sido un ejemplo, un honor Ha sido un ejemplo para mí siempre me has apoyado en momentos malos en los momentos buenos siempre he estado junto a ti yo siempre he dicho que Juan Carlos Ferrero nació con una estrella jugando el tenis se va dejando el tenis con esa estrella, más iluminada que nunca Es el momento de la despedida también de Juan Carlos, la vemos David Cerrer es uno de tus amigos, uno de tus grandes amigos Sí, la verdad, bueno vivimos, hemos compartido muchos momentos él también entrenó en la academia que tengo yo al principio luego se fue para Valencia y bueno, hemos compartido tantísimos momentos juntos que sí, que la verdad es que es mi mejor amigo dentro del circuito y me alegro mucho de cómo le está yendo porque la verdad es que es un luchador siempre ha estado un poquito a la sombra de esos cuatro primeros pero creo que en ningún momento hay que decir que es peor que los otros porque la verdad es que está dándolo todo y creo que tiene un nivel fantástico ¿Tienes una academia tú? Sí, en Villena, tengo una academia de tenis en Villena ¿Cómo se llama? Tu nombre lleva Sí, ¿qué tal te va? Sí, Juan Carlos Ferrer se llama ¿Qué tal te va? Bien, va muy bien, la verdad es que bueno, muchos españoles no tenemos pero la verdad es que son muchos extranjeros Sí Pero la verdad es que funciona muy bien ¿Le montaste un campo de fútbol? Sí, 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 hay un campo de fútbol 7 y ahí es donde jugamos ¿Jugáis partidos también ahí? Sí, todas las semanas jugamos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, como ya he dicho antes, me encanta el fútbol y montamos una pachanguita todos los miércoles Está bien eso, está bien Oye, le quería preguntar, ¿tú no te llevas mal con nadie? No No, no, no ¿Cómo uno te quiere? Solo tuve una vez un rifirrafe con un jugador dentro del circuito que fue Stepanek que justo ahora juega en la final contra él pero por todo lo demás siempre me llevó ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por circunstancias dentro del partido él siempre, no sé, como que te... siempre calienta un poco al contrario se anima en el idioma que tú hables siempre hago un gesto un poco... Sí, aprende el idioma del rival Sí, sí, y bueno, le coges la matrícula como bien hemos dicho, ¿no? Le coges la matrícula y bueno sí que es verdad que estuve una temporadilla que no me hablaba con él pero luego al final, el otro día en Londres que estuve también en... que me hicieron una despedida pues el tío me vino y me dijo que enhorabuena por todo y bueno, todo bien El discurso de la despedida de Juan Carlos Ferrero también lo escuchamos, ¿vale? Es muy difícil ahora aquí expresar todo lo que pasa a lo largo de toda una carrera a Toni, ¿no? Toni, muchas gracias por todo el esfuerzo gracias a todo el esfuerzo que has dedicado gran parte de tu vida a entrenarme a mi familia que sin ellos nada hubiera sido posible muchas gracias a Ana en casa, a Laura padre y lo he hecho muchas gracias chicos la academia ya no me quiero olvidar la gente la academia ya no sé qué decir más así que muchas gracias a todos por venir y os espero al siguiente día que todavía estamos en competición Bueno, las últimas palabras ¿Quién está al lado de tu padre? ¿Quién ha venido contigo, Juan Carlos? Mi entrenador ¿Desde qué año? Desde, bueno, llevamos desde que yo tenía 10 años ¡Joder! Sí, sí Los secretos que pueda contar Bueno, siempre en el mundo del tenis es difícil aguantar con el mismo entrenador porque bueno, siempre por alguna cosa por otra se va cambiando y bueno, nosotros la verdad es que desde que tenía 10 años pues hemos pasado todo juntos Antonio ¿Cuántos recuerdos, Antonio? Bueno, 22 años dan para mucho, ¿no? Sí Sí, muchos recuerdos lo pasamos bien desde el principio desde el principio conectamos bastante y bueno, yo creo que hemos batido récord en el mundo del tenis porque no conozco otro jugador otro jugador relevante como Juan Carlos que haya tenido el mismo entrenador siempre ¿Por qué? Bueno, se reúnen muchas condiciones yo creo que en primer lugar está muy cerca de mi casa cuando era yo pequeño o sea, de un teniente que yo soy a Villena solo hay 30 kilómetros y luego pues bueno él pues tuvo una dedicación que yo veía que en otros lugares no podían tener y desde un principio se volcó a muerte conmigo y bueno, me dio una con alguien con quien creer y que me estaba llevando muy bien yo me sentía muy a gusto y bueno, también con mi familia decidimos que era el mejor sitio para entrenar y confiamos plenamente ¿Y hasta hoy? Sí, luego siempre me ha dado razones suficientes para creer que era el mejor para mí en cada momento en lo que he estado y luego ha hecho muchísimas cosas por mí y bueno, siempre confiaba en él Pues enhorabuena Antonio también por ese trabajo Muchas gracias Enhorabuena Gracias